Hola, un 23 de septiembre de 1846, nuestro sistema solar ganó un nuevo componente. Hoy día recordamos el descubrimiento del planeta Neptuno. Lo interesante de esto es precisamente el cómo se llevó a cabo el descubrimiento. A diferencia de los planetas anteriores, Neptuno nos fue encontrado netamente a partir de la observación. Nos va a permitir poder hablar de cómo la ciencia se nutre de la teoría para poder predecir resultados observacionales. Veamos cómo fue. Para poder hablar de Neptuno, primero tenemos que hablar de Urano. Y en 1781, William Herschel descubrió Urano en el cielo. Desde ahí en adelante, los estudios de la posición de Urano empezaron a entregar observaciones un poco extrañas. No se comportaba como debía hacerlo, según lo que nos predecía la teoría de gravitación de Newton. Al observar en detalle el movimiento de Urano en torno al Sol, se encontraban unas perturbaciones en su órbita que no se lograban explicar. Una forma de poder resolver esta pregunta, que era lo que lo originaba, era pensar que quizás existía otro objeto, otro planeta más allá, más lejano. Y es por eso que se empezó a buscar y a teorizar cómo debía ser este planeta. Fue así como en 1845 comenzó una verdadera carrera por intentar encontrar a este famoso planeta extraño que estaba perturbando la órbita de Urano. Dos astrónomos, uno de Francia y otro de Inglaterra, empezaron a hacer los cálculos para ver si lograban andar con él. Fue así como el astrónomo francés, Urbain Levarrier, fue quien pudo obtener los cálculos que permitieron caracterizar este objeto que debía estar existiendo en algún lugar de los confines del Sistema Solar. Logró predecir su posición y se la envió a sus colegas en el Observatorio de Berlín, dándole las coordenadas donde debían apuntar su telescopio para ver si este objeto era real. ¿Y adivinan qué fue lo que ocurrió? Sí, el planeta estaba prácticamente en el lugar donde la teoría predecía que debía estar. El hecho de encontrar Neptuno fue realmente una gran noticia en su época. Una, porque es uno de los primeros planetas que pudo haber sido encontrado directamente a partir de la teoría desde la matemática y la física. Y también porque fue un gran espaldarazo a la teoría de la gravitación de Newton. Pero eso no se quedó ahí, porque el análisis de las perturbaciones orbitales de los objetos que componen el Sistema Solar se siguió utilizando para poder encontrar nuevos componentes. Y de hecho, se sigue usando. El planeta Plutón también fue encontrado de la misma forma. Al analizar los movimientos de Urano y Neptuno, seguían habiendo algunas cosas que no concordaban. Seguía necesitándose la existencia de otro cuerpo para poder responder al comportamiento de las órbitas. Por mucho tiempo se estuvo buscando. Costó mucho más encontrarlo, más que lo que costó Neptuno debido a que Plutón es muy pequeño. Pero sin embargo, logró observarse y fue desde ese momento que nuestro Sistema Solar tuvo a su noveno planeta, Plutón. Que recordemos, ya no lo es desde 2006. Sin embargo, esto aún se está haciendo hoy en día. Nuestro Sistema Solar, que hoy tiene ocho planetas, siendo Plutón un planeta enano, todavía presenta análisis en las órbitas de algunos objetos que indicarían que existe otro objeto muy alejado en los confines del Sistema Solar. Y ese planeta, llamado el planeta X, se sigue buscando. Pero en fin, habrá que estar atento a ver si lo encuentran. ¡Nos vemos!